marica huevon huevon te va a venir a decir cosas imperacionales te va a abrir los ojos te va a dejar pero con los ojos abiertos abiertos el ojete abierto lo siento mira pibe sos unico no dejes que nadie te diga lo que tenes que hacer porque vos sos dueño de tu cuerpo vos podes ser lo que te de la mardita gana con tu cuerpo se feliz se inteligente andate a buscar pokemon con el pokemon go anda corre media vuelta del parquecito anda ayuda a la viejita intentando cruzar la calle anda a darle comida a los pobres por ejemplo por ejemplo anda a darle comida a los sauklau rappers marica hambre dale comida pobrecito anda para colabora colabora para esta página que se llama exvideos.com son muy pobres no tienen ropa Ayudales con el charo tibarito Bien, parce Se van a morir de frío De frío ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes? Lo que te digo es Que tienes que ser feliz Feliz Se frecó Con lo que hago con mi puta Bien